Shalom, shalom para todos. Una muy, muy buena noche. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo, entre a tu corazón, a tu casa, se instale y reine profundamente con su paz entre los tuyos. Juan 13, 34-35 Les doy un mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros, así como yo los he amado. Amense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos por los otros. Con este precioso pasaje de nuestros evangelios en Juan, estamos dándote la más cálida bienvenida a nuestra oración en vivo del canal Eternity Sanidad Interior en este primero de agosto. Bienvenidos a este altar donde oramos conscientes de que el alma es una. Todas nuestras almas podrán tener diferencias en lo personal, pero como almas también tenemos elementos comunes. Hemos aprendido en este caminar con el Señor que nuestras almas en esta dimensión terrenal enfrenta sus propias batallas, cuenta con sus propias limitaciones y tiene áreas particulares y dentro de sí mismo que cada alma debe resolver. Así que en este maravilloso viaje, en esta preciosa jornada de aprendizaje que es la vida, es importante contar con compañeros en el camino, y más cuando transitamos hacia la sanidad de nuestras almas. Por ello, en el canal de Eternity nos relacionamos con el amor y el respeto que todo ser renacido en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo debe tener. Ese respeto y ese amor para acompañarnos, apoyarnos, darnos aliento y fuerza en nuestros tiempos compartidos de oración fraterna. Gracias a esta relación ferviente en torno al Dios de nuestras vidas, en las que reflexionamos, estudiamos y oramos. Y es así cuando el Espíritu Santo se derrama en cada uno de nosotros, otorgándonos ese toque espiritual que hace el cambio real y definitivo en el corazón. Hoy venimos a orar por el respeto. A simple vista parece un valor social, pero no es mucho, mucho más que un concepto de entendimiento social. Es una columna fundamental para caminar con Dios y, por tanto, con todos. Sin respeto, no podemos ni siquiera decir que tenemos una relación con el Señor o que nuestra vida se desarrolla en armonía y plenitud. Porque cuando en el corazón del hombre y la mujer hay egoísmo, orgullo, intolerancia, ventajismo, idolatría, vanidad, soberbia, es cuando las personas van a querer siempre salirse con la suya. Y para él lograrlo, el respeto será dejado a un lado porque prima el interés particular. Sin respeto no podremos llamarnos cristianos, pues es el respetar a los otros muestra de amor y devoción para con Dios y con el prójimo. El respeto significa tener en cuenta las diferencias de las que hablábamos al principio que hay entre nuestras almas, entre nuestra manera de pensar, de sentir, de emocionarnos, de decidir. Y es ir más allá, de solo reconocer esa diferencia. Es además no pretender que la otra persona deje de ser ella misma para poder ser aceptada por nosotros. Puede que existan, y de hecho los hay, asuntos en el carácter de alguien a quien tú amas y que deben ser cambiados, que necesitan corrección, que no deben ser aceptados. Siempre la verdad significará una muestra de respeto para con quien se ama. No forzar, no hacer esperarte más, no defraudar, no engañar y manipular. Tener en cuenta a la persona, sus criterios y gustos también son formas claras de respeto. El respeto nos permite reconocer, apreciar y valorar al prójimo. Nos abre ese camino hacia la compasión y la misericordia. Y lo más importante es que el respeto refleja el nivel espiritual de una persona. Cuando tú puedes observar amorosamente, sin apasionamientos y juicios al otro. El respeto habla de nuestra identidad espiritual. De quién somos realmente en Cristo Jesús. Cuando permitimos que cada alma pueda crecer, desarrollar y madurarse tal cual es, a su modo, en su ritmo y en su tiempo. Y digo esto, queridos amigos, porque en la vida práctica, promovidos por nuestro tremendo ego, ¿Actuamos más que si fuéramos Dios? ¿Intervenimos en la vida de los demás con tanta imposición que ni siquiera el Padre amoroso que nos dio la vida hace con nosotros? Y así como a los carros se les mide el nivel de aceite en el motor para que funcionen bien, el respeto nos toma la medida de la calidad del corazón que realmente tenemos. Porque quien desarrolla el respeto tiene un buen nivel en el aceite del amor que va a mantener al corazoncito lubricado. ¿Por qué? Porque amor y respeto van de la mano. Al nivel emocional y sentimental, ¿cómo podemos decir que experimentamos ese respeto? Bueno, pues a través de esa sensación interior de agrado contigo mismo. Cuando puedes sentir admiración por alguien y reconocer, por ejemplo, cuántos cambios positivos hay en nuestras vidas y en la vida de los demás. Este sentimiento también es cuando es noble al reconocer algo importante. Cuando algo nos encanta, tenemos esa sensación de que estamos maravillados en algo, en alguien. Y esa sensación también que genera ánimo, nos renueva el positivismo, el derecho a ser feliz, a vivir con identidad propia. Este tipo de sentimientos respetuosos generan libertad y sosiego interior. Porque quien respeta está por fuera de muchos conflictos y antagonismos. Para ir concluyendo nuestra reflexión de hoy sobre el respeto, quisiera compartir sobre algunas de las diferentes maneras en cómo las almas procesamos y experimentamos o nos interrelacionamos a través del respeto. Para empezar, lo más importante es el respeto a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona más importante de la vida eres tú mismo. No habrá nadie más que pueda responder por mí ante la justicia divina. Nadie recibirá mi corona o mi sentencia. Nadie recibirá por ti tu corona o tu sentencia. Por tanto, es una prioridad para cada una de nuestras almas estar centradas en el respeto y el amor propio. En verdad, ¿quién más que tú o yo puede darse su valor? Por ejemplo, ¿permitirse ser ofendido o hacerse esclavo de sus ofensas para con los demás? Esta es una sola pregunta, pero podríamos hacer muchas para concluir que cada vez que atentamos contra nuestra dignidad, cada vez que nos faltamos a nosotros mismos y nos irrespetamos con pecados, con crueldad, con acciones incorrectas, estas nos van a alejar de la relación con Dios. Y es allí cuando nos estamos fallando en el respeto hacia nosotros mismos. Ahora bien, hablemos un poco del respeto hacia la pareja. Si una pareja entendiera que el respeto genera amor, trataría de ser más consciente en la forma como se expresa, como habla, el tono que lleva a esa palabra, la cortesía con que podemos decir las cosas, la cordialidad en un acto sencillo de solidaridad, demostrar interés en las cosas y actividades que para el otro son importantes. Si como parejas entendiéramos que el respeto hace que el amor crezca y se desarrolle, entonces creo que nos enfocaríamos menos en mostrar descontentos, reproches y reclamos, en criticarnos menos y apoyarnos más. El respeto por la familia es invaluable, es sinónimo de amor, una fuerza poderosa que construye y fortalece los vínculos afectivos entre los padres, los hijos, los hermanos. La familia es la cuna y la base del ejemplo en la que un alma desde niño va adquiriendo el significado del respeto, primeramente hacia Dios. Y qué decir del respeto al prójimo, al respetar los derechos de los demás y tratarlos con educación, con cortesía, con amabilidad. O el respeto laboral, que es el mejor aporte que se le puede dar a un ambiente de trabajo. Al respeto a la naturaleza, a la planta, a la flor, a los animales. El respeto por las autoridades, por los gobiernos, por las leyes de Dios y de los hombres de las naciones. Este respeto representa acatamiento y orden, no una anarquía donde cada quien hace lo que quiere en nombre de su propia llamada libertad o felicidad. Por tanto, el individuo como la sociedad necesitan sujetarse de algo, tener un centro, una raíz y un fundamento. Y esa raíz o fundamento es Dios. Todos lo hemos ido comprendiendo de alguna manera. Y quien aún no ha llegado a ese punto, clamo al Señor Jesús que así también lo pueda hacer. Porque cuando la persona logra respetar a su Creador, le es más fácil respetar todo lo demás. Si una persona logra reconocer a Dios y darle su valor real, si logra comprender los fundamentos de su amor, pero también de su ley, podrá ver a los otros como una imagen de Él y por lo tanto verán en cada uno que son dignos de ser tratados de una manera especial. Mateo 7.12 Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. ¿Cómo entonces diríamos que respetamos a Dios? Bueno, respetamos a Dios de muchas maneras. por ejemplo, cuando nuestra conducta muestra realmente reverencia hasta nuestro Señor, cuando expresamos gratitud y obedecemos sus mandamientos, respetamos cuando aceptamos su voluntad sin renegar de ella o cuestionarla, respetaremos a Dios con la conciencia de que es la relación más importante de nuestra vida, que podríamos perderlo todo, pero no lo podríamos perder ya nunca más a Él. Deuteronomio 10.12.30 Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que los ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así que te invito, querido amigo, allí en ese templo casa que es tu hogar, a que en una sentida unión, oremos ante nuestro Padre Dios, para que en este camino de sanidad, donde trabajamos cada una de las áreas de nuestra vida, hoy sea en nuestro ser corregida toda desviación en el área de la falta de respeto para con Dios, las leyes, la autoridad, para con nosotros mismos, nuestras familias, y con toda criatura, con cada partícula de la creación de Dios. Te invito a que oremos con nuestro corazón muy humilde y sencillo, reconociendo que respetar es un valor indiscutible, que lleva de nosotros colocar la mejor disposición y que conlleva a un aprendizaje, a una disciplina, puesto que nuestra naturaleza carnal es de por sí irreverente, rebelde, y siempre quiere llevarse todo de frente para terminar haciendo lo que quiere. inclinemos nuestro rostro y oremos ante nuestro Padre en el nombre del Señor Jesús y con el Espíritu Santo de Dios quien nos está acompañando desde el inicio. Abrimos esta oración en el nombre poderoso de nuestro Padre Elohim, el Padre Yahweh, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, en cuyo santo nombre oramos y elevamos esta sentida plegaria, oramos en el nombre poderoso, bajo la presencia majestuosa del Santo Espíritu de Dios, quien está aquí con su amabilísimo corazón, irradiando esa luz que no es solamente alimento y vida, sino renovación y restauración completa para nuestro ser interior. En el nombre del Señor Jesús, a esta hora, atamos todo hombre fuerte y todo espíritu perturbador que intente interferir o dañar este momento de sanidad divina para el cual el Santo Espíritu nos ha convocado. Asimismo, Padre, clamamos tu protección divina para que coloques en cada uno de nuestros hogares, una custodia especial de nuestros ángeles celestiales. Levítico 22 31 33 Así pues, guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Señor No profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Amén. Tú eres el Señor. Padre bendito, Creador omnipotente, gracias por este único y precioso momento en el que nos allegamos a ti para dar precisamente honra y honor a tu nombre. Gracias por concedernos este tiempo contigo en unidad fraternala. gracias por congregarnos en torno a tu nombre. Tú nuestro Dios y Señor, el que santifica todo con su presencia. Padre Elohim, bendecimos tu nombre. Santo eres Señor. santificamos santificamos momento Señor con tu presencia que lo llena todo. Hoy venimos hacia ti en un mejor nivel de entendimiento para brindarte el más auténtico respeto, el que siempre hemos debido darte. El respeto que no tiene reparos o cuestionamientos a tu buena y perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. El respeto que implica acatar con agrado y con alegría tus instrucciones y tu guía. El respeto con el cual proclamamos y pronunciamos tu sagrado nombre. La veneración y la reverencia con la cual hoy nos inclinamos ante ti y las veces que nos inclinamos con esta misma reverencia en cada uno de nuestros días. Hoy nos presentamos ante ti con la profunda consideración con la cual debo meditar en tu palabra, en la atención particular con la cual estoy llamado a practicar tu sabiduría para no ser solo un oidor sino un hacedor de la palabra. Nos presentamos hoy con actitud reverente, con la mayor pureza y el respeto que hemos alcanzado, vestidos con las prendas de un hijo y de una hija humilde y sinceros, que viene a adorarte como lo mereces, con lo más bonito, lo más excelso que hay en cada uno de nosotros. Somos tus hijos quienes buscamos tu perdón porque reconocemos cuánto hemos fallado en el respeto hacia ti, en el respeto hacia nosotros mismos y con quienes hemos compartido la vida. Pero somos esos hijos dispuestos a incorporar en nuestro ser nuevos aprendizajes valiosos en el significado de lo que es respetar. Una lección que quizás nunca recibimos o que con el paso del tiempo olvidamos. Hoy venimos para tratar de ser conscientes de que tú abras en nosotros Espíritu Santo esa conciencia de cómo debemos tratar a los demás, de cómo debemos tratarnos a nosotros mismos y ver cómo esas pequeñas acciones que podemos empezar desde ahora lo pueden cambiar todo y pueden cambiar todas nuestras relaciones porque estoy pudiendo ver en cada persona al Dios mismo como una creación de su imagen Amado Espíritu Santo trabaja en nuestra personalidad trabaja en nuestros temperamentos en nuestros carácteres ayúdanos a corregir todo lo que hemos lesionado a falta de darnos y de dar respeto por mucho que nos desagrade la opinión de otra persona es importante escuchar e intentar comprender y si no entiendo y aún no estuviese de acuerdo puedo simplemente estar en silencio con debido respeto enséñame a tratar de poder tolerar las opiniones de los demás aunque ellas chocaran con las nuestras no es propio que las despreciemos podemos defender nuestro punto de vista sin necesidad de agredir de insultar y de mostrarnos intolerantes hoy reconocemos ante ti señor que hay mucha orgullo y soberbia en nuestro corazón y que por ello creemos que tenemos la verdad absoluta y esto nos cierra la posibilidad de que hay muchos otros lados y aspectos por aprender por conocer por descubrir más que el propio fortalece nos espíritu santo en esto que implica el respeto en esa capacidad de poder tolerar otras ideas otras creencias otras ideologías otras maneras de ser que aunque me puedan parecer absurdas de seguro tienen algún sentido en especial amado espíritu santo vengo a orar por el amor propio por esta raíz importante que da salud y estabilidad a nuestras almas como es el amor y el respeto propio trabaja en esta área amado espíritu santo y danos ese toque que repare y sane esta área en todas sus lesiones que podamos ser fieles a nuestras necesidades a nuestros deseos y valores que no necesitamos vivir ni de doble cara ni de hipogresía alguna para ser admitidos o aceptados que de ninguna manera podamos permitir que otra persona pisotee nuestra estima o nuestro valor repáranos cada vez que teniendo el derecho de decir no hemos dicho sí cuando algo ha ido en contra de nuestros intereses y necesidades y lo hemos permitido cuando hemos dejado de trazar esos límites razonables que nos protejan enséñame amado espíritu santo a ser más capaz para cuidar de mí mismo para evitar caer en esos comportamientos de víctima de autolesiones dañinos a no ser denigrante conmigo mismo a no decirme palabras como torpe o bobo o incapaz o perdedor cuando cometo errores enseñe en a no 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 conmigo mismo a darme ese respeto sin tener que tratarme con extrema dureza porque yo puedo reclamar nuestros derechos sin tener que perder la convicción de que los otros también son valiosos que puedo reclamar mis derechos sin necesidad de perder los estribos sin volverme agresivo porque todo lo que le causamos a los otros no los causamos a nosotros mismos amado espíritu santo corrige toda desviación toda idea errónea toda falsa creencia todo ejemplo que hayamos adoptado inconvenientemente y siembra en nosotros más compasión más tolerancia más comprensión para evitar las faltas de respeto que son generadoras de violencia de conflictos y de enfrentamientos para poder aprender a relacionarnos con todo el entorno más sanamente más saludablemente sin prejuicios sin odios sin ambición sabemos amado espíritu santo que es inevitable que choquemos entre sí tenemos tantas diferencias entre nosotros pero aquí allí cuando se establece el conflicto sea el respeto el que tenga el mayor protagonismo que todo conflicto pueda ser conciliado en la base del respeto que en ello podamos salga relucir lo mejor de nuestra humanidad oramos también por todas aquellas personas que quieren obtener el respeto hacia ellas mediante la ira o la agresividad o el enfado la imposición el hablar duro por todas aquellas personas que aún no comprenden que el respeto no se gana a base de la ley del más fuerte sino por el contrario por el que se muestra más relajado más amoroso más asertivo oramos espíritu santo para que colóquese nuestro corazón esas semillas de consideración para con los demás para que cuando las personas que se cruzan en nuestros caminos podamos por lo menos en segundos darles un saludo mirarla a los ojos desearle un buen día o simplemente démoles las gracias con un bonito sentimiento deseando siempre lo mejor para los demás desde el corazón oramos oramos para que en esta noche saques a ese ser intransigente que hay dentro de nosotros que aunque las personas tengan defectos o digan o hagan cosas improcedentes no los condenemos que podamos siempre recapacitar cambiar nuestra actitud y comportamiento levanta de nosotros toda esa intransigencia que nos hace rechazar discriminar o maltratar a otros porque no hacen lo que deseamos o lo que esperan levanta de nosotros amado espíritu santo esa intransigencia que nos vuelve impacientes e irascibles enséñanos oh señor a demostrarte una mejor reverencia cuando aprendemos a prestarle un servicio en amor a los demás cuando podemos prestar un servicio con bondad y con respeto la reverencia que podemos brindarte oh señor cuando simplemente en una silenciosa transformación de vida nos dedicamos a amarte y amar a los demás tal como tú nos lo has indicado queridos amigos vemos en los mandamientos del señor un llamamiento al respeto la palabra de dios nos entrega instrucciones para vivir la vida correcta la vida que a dios le agrada la vida que refleja las virtudes del creador del reino no tener respeto es decir actuar en contra de las leyes y el orden divino traen nefastas consecuencias para nuestras almas y van en un grave detrimento contra nuestro ser interior es decir contra nuestro espíritu queridos amigos sin respeto es imposible avanzar espiritualmente e incluso en nuestra vida personal aprendamos a esta hora del señor jesucristo porque a los ojos del señor todos somos valiosos jesús murió en la cruz por amor a los padres a los hijos a los siervos a los amos por cada criatura de la creación por cada ser humano no menospreciemos a nadie tratemos a todos con respeto y con honra permitamos así que el espíritu santo pueda transformar nuestros corazones y nos ayude a ver a los demás tal como dios los ve éxodo 3 5 6 entonces él dijo no te acerques aquí quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa y añadió yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a dios gracias padre porque es cierto y es verdad que tu presencia lo santifica todo gracias por este santo momento en que el espíritu santo está fluyendo dentro de cada uno de nuestros corazones está haciendo los ajustes la limpieza el nuevo ordenamiento que nuestras almas necesitan te damos gracias padre hijo y espíritu santo por este sagrado momento en que tu presencia lo bendice todo y a esta hora padre eterno en unión fraterna traemos también ante este altar algunas peticiones que han llegado en este día colocamos en tu vida amado espíritu santo la sanidad de la hermana claudia de reina paredes por la por la petición de reina paredes quien pide sanación para su hermana claudia para su esposo su sobrina su cuñado y su tío amado espíritu santo en ti está el poder de dar de restaurar de sanar una vida los colocamos en tus preciosas manos con la confianza absoluta de que tú los tocarás y otorgarás en tu infinita misericordia un milagro de sanidad en la familia de reina paredes oramos señor también por la petición de la señora carmen de ramírez amado espíritu santo estamos orando por un milagro de sanidad en la columna y en las articulaciones de carmen a un toque santo amado espíritu de dios todos sus huesos podrán estar de nuevo corregidos y restablecidos oramos con fe creyendo por este milagro de sanidad en la vida de carmen de ramírez oramos señor bendito por las necesidades personales y familiares de nuestro compañero y amigo álvaro núñez por la familia de gustavo coachi también te suplico señor padre eterno por la vida del señor iván trofimov y oramos y clamamos por la familia de la señora cecilia barberi colocamos en tus manos benditas a nuestra queridísima amiga Liliana Salazar señor también tenemos petición de sanidad a esta hora por la señora vicky mcguire y por la sanidad emocional de la señora melva basmeson con toda confianza amado espíritu santo colocamos estas vidas que son importantes para ti como para nosotros pues sabemos que no existe una mano más providente para cada uno de ellos de la cual puedan recibir esa sanidad y esa solución que su vida demanda y a ti te invito a que cerremos nuestra oración con la oración final y si esta es la primera vez que te acercas a un campo de oración de intercesión y de sanidad divina si apenas estás acercándote a conocer del señor jesucristo y de su santo espíritu te invitamos a que hagas esta oración con todo el clamor de tu corazón señor jesús en esta hora vengo reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti me arrepiento de todo corazón de mis errores te pido perdón por mis faltas creo que tú eres el hijo de dios que diste tu vida por mí en la cruz del calvario y que resucitaste al tercer día y que vives por siempre a la diestra del padre vengo a entregarte mi vida a recibirte en mi corazón como mi señor y salvador envíame al espíritu santo y escríbeme oh señor en el libro de la vida gobierna y reina en mi corazón desde este día y para siempre amén gracias querido amigo por tu compañía por favor incluye este ministerio en tus oraciones eternity también necesita de tu compañía de oración te deseo que tengas una semana laboral próspera bendecida de mucho reposo en el alma de mucha claridad y discernimiento si hay que tomar alguna decisión que dios nuestro señor te bendiga y te llene de su gloria que dios te bendiga siempre espero volver a reunirme contigo el próximo lunes dios mediante amén amén Amén. Amén.